La educación de hoy exige que tus hijos desarrollen competencias para la vida, utilizando herramientas, medios y recursos que les permitan aprender en nuevos formatos. Por ello, ofrecemos lo mejor de nuestra propuesta en formato online a través de Santillana Digital, una plataforma a la cual los estudiantes de inicial, primaria y secundaria acceden a través de licencias incluidas en cada libro. Santillana Digital es un mundo educativo lleno de posibilidades, ya que incluye la versión digital de los textos escolares, la versión en línea de los libros y actividades alineados a la currícula nacional, fichas de trabajo adicionales para ampliar lo desarrollado en los textos y libros y actividades, evaluaciones con resultados inmediatos y recursos multimedia que refuerzan lo aprendido. Tus hijos podrán navegar y aprender desde cualquier dispositivo, en un entorno seguro y adaptado a su edad. El aprendizaje autónomo de forma lúdica y con evidencias en el progreso, hace de este recurso la alternativa ideal para una nueva manera de hacer escuela, en casa o en el aula. Santillana Digital es una propuesta educativa enriquecida y adaptada a las necesidades de los estudiantes de hoy, para que tus hijos disfruten de una educación en perfecto balance. Encuentra las licencias de acceso a Santillana Digital en cada libro de actividades Santillana. ¡Suscríbete al canal!